Cada latido, cada respiro, cada minuto que pasa, cada paso sobre el asfalto, nos acerca un poco más a ese momento que tanto tiempo hemos esperado. Las calles de Caracas volverán a ser testigos del sudor, la energía y el aliento que solo es capaz de producir el evento deportivo más importante del año. Miles de organizadores y voluntarios, meses de preparación, una ciudad comprometida, un país, una región entera, unidos, para recorrer juntos, el camino hacia un sueño común. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, te invita a ponerte en forma, preparar la mente, el cuerpo y el espíritu, porque pronto podrás formar parte de una carrera como nunca antes la has vivido. Maratón CAF, 42K, Caracas, domingo 19 de marzo de 2023. Inscripciones e información en CAF.com barra Maratón CAF.